¿Cómo estás? Muy buenos días. Feliz día. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias. ¿Cómo empezaste el día? ¿Bien? O sea, más allá de que sea el Día del Gamer, hay que cumplir con las obligaciones diarias, así que bien, todo bien, todo tranquilo. Bien. ¿Hay algún festejo en particular para el día de hoy? En realidad por ahí podemos, capaz que nos juntamos como todo gamer con todos los demás gamers y nos juntamos y celebramos, tomamos algo por ahí. Una cervecita, o si no, haciendo honor al día, nos juntamos y jugamos un rato de manera virtual. Bien. ¿Por qué es el Día del Gamer hoy puntualmente, Alberto? Y el Día del Gamer arranca en el 2008, si no me equivoco. En realidad no estaba como puesto o se había creado nada. Y había unas revistas que todavía siguen funcionando, unas revistas de la parte europea, de lo que vendría a ser de España, de todo lo que es la zona de Europa. Que dijeron, che, ¿por qué no el 28 hacemos el Día del Gamer o festejamos el Día del Gamer? Y hablamos con diferentes marcas, que, bueno, hardware, que hagan máquinas gamers. Y ponemos como que este 28 sea el Día del Gamer porque no está. Entonces todas las marcas avalaron que eso fue lo que llamó mucho la atención de que se pueda lograr una comunicación y un acuerdo entre las marcas y un medio publicitario. Y entre todas las revistas que eran entre sí competencias y todas las marcas que eran entre sí competencias, se pusieron de acuerdo y dijeron, che, el 29 es el Día del Gamer. Y, bueno, se salió con una gran comunicación y de ahí en adelante empezó a funcionar o a ser el Día del Gamer. Y todos, obviamente, los adoptamos y nos acomodamos ese día. Bien. Es un trabajo. Hoy en día antes se lo tomábamos como una cuestión lúdica. Y hoy, en este siglo XXI, ya lo podemos decir, pasó la pandemia, que también favoreció mucho a esto de la comunicación a través de Internet. ¿Cómo lo ven hoy día? Sí, tal cual. O sea, la parte del gaming en sí, por lo que es por ahí como un método de relajación, después se terminó ampliando. En la pandemia, como voy a decir, se tuvo un crecimiento exponencial. Llegó a la parte de lo que es los esports, que son los deportes electrónicos. Llegaron a superar en ingresos a la industria del cine, como para darte una idea de lo que generó toda la parte de lo que es la parte del gaming. Entonces, nada, esto tuvo su refuerzo en el acompañamiento de la gente. Jugaba y empezó a conocer el mundo, no tan solo por ahí de las PCs, sino también por el lado de los celulares, con todo esto de las nuevas tecnologías de videojuegos que hay. Entonces, bueno, se empezó a sumar mucho más gente a la parte del gaming. Y ha tenido un crecimiento impresionante, que ahora hay jugadores de fútbol que tienen sus propios equipos, que hay actores que tienen su propio equipo, jugadores de tenis que tienen sus equipos. Y, bueno, las marcas también han crecido, han desarrollado nuevos productos que uno por ahí se le haga más cómodo el juego o se le haga más a menos. Así que está muy en exponencial y yo creo que todavía le queda mucho más a nivel también laboral, porque uno empieza jugando, pero por ahí se da cuenta de que es bueno en tal juego. Y, bueno, y empiezas a averiguar para meterte en algún equipo y después ese equipo empieza a crecer, empieza a recibir ingresos. Y nada, después de ahí se arma un desarrollo alrededor de una estructura, managers, de relatores, de publicistas. Se puede correr un montón de trabajos alrededor de la parte del gaming que capaz que uno lo empezó como un hobby y después termina generando ingresos. Y ahora más que nada en dólares, porque todas las empresas por ahí contratan a este tipo de jugadores en dólares. Ah, buenísimo. ¿Qué le decimos entonces a los jóvenes o a aquellos que todavía dicen, no, esto lo tomo como un, no me siento todavía en la capacidad para decir, soy un gamer hecho y derecho, por así decirlo? No, en realidad nosotros tomamos, a ver, por ahí el Día del Gamer es como justamente agrupando a todos aquellos que les gusta algún juego por ahí. Ahí, no sé, puede estar jugando capaz un ajedrez desde el celular, pero bueno, ya sos gamer, o sea, te guste o no, ya estás jugando al ajedrez en el celu, ya estás de la manera virtual jugando y nada, ya sos un gamer para nosotros. O sea, todos tenemos un costado gamer. Sí, me parece que sí. Uno va en el colectivo y estás jugando algo y bueno, ya estás siendo un gamer, ya estás jugando ahí. Ay, qué lindo. Entonces, feliz día para mí también. ¡Feliz día! ¿Viste? Feliz día para todos al final. Bueno, sabemos que estás trabajando con muchas cosas, Alberto. ¿Cuáles son las cosas próximas que se vienen entonces en lo que sería un export o lo que vienen con ustedes con el gamer, no, en estos días? Bien. Es en el mes de octubre, en realidad. Vamos a estar viajando a Buenos Aires al evento gamer justamente más grande de Latinoamérica, que se llama Argentina Game Show. Bien. Vamos a estar ahí presentes, trayendo en realidad toda la información. Estamos haciendo las gestiones para poder salir en vivo desde allá, desde algún stand de marcas que el año pasado salimos en vivo, desde una de las marcas de California. Y ahora estamos hablando para ver si podemos repetir, hacer un grupo de invitados ahí. Pero bueno, es una logística importante, pero lo amerita. Así que en octubre vamos a estar en la Argentina Game Show con el grupo de los bancos, que le llamo yo. Y nada, vamos a estar trayendo toda la info acá para la provincia y bueno, divirtiéndonos con mucho stream también durante esos días. Así que es lo que se viene fuerte ahora antes de finalizar el año. Bien. Bueno, Alberto, muchas gracias por tu tiempo y feliz día. Esperamos que nos manden el mensajito a ver si nos juntamos todos los gamers. Entonces, ya me metí yo. Dale. No hay ningún problema. Dale. Feliz día para vos también y toda la gente que está ahí en el programa también. Saludos grandes. Saludos. Muchas gracias. Entonces, en el día del gamer estuvimos en contacto con Alberto Corrales, conocido por todos en la casa como Juga Titán y también es quien muchas veces organiza los eSports y nosotros hemos estado acompañándolos en la superior. No sé si se acuerdan. ¿Te acordás? ¿China? Estuvieron en la superior. Estaba muy atenta a lo que decía ahí. A mí no me incluyó hoy los gamers. Yo le hago los juegos, pero a los juegos de los 90, un poquito más atrás. No, pero él dijo que todos. Tengo algo de experiencia. Él dijo que todos. Todos somos gamers. Si vos le dedicás cinco minutos en el teléfono, sos gamer. Sí, bueno, hay gente entonces que ya la tiene re clara. Entonces, feliz día para todos. Y te dejo, China, porque sé que estás con invitados. A ver cómo nos preparamos entonces para la super luna que se va a ver dentro de poco. Sí, por suerte. Bueno, gracias Marita. La verdad que espectacular la nota ahí con nuestro querido Titán, que incluso lo pueden ver después acá en el mismo sonda.